Urgente, Corte Constitucional le da duro golpe al gobierno Petro y tumba decreto de emergencia económica en la Guajira. El acto tribunal, en su sala plena, fijó efectos diferidos por el término de un año. ¿Qué implicaciones tiene la decisión? Este lunes, la sala plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto emitido el pasado 2 de julio por el presidente Gustavo Petro, por medio del cual fijó el estado de emergencia económica, social y económico del departamento de la Guajira. Sin embargo, el acto tribunal, en su decisión, emitió un efecto diferido frente al punto crucial de acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024. En ese momento, la Corte Constitucional entrará a revisar las medidas que se tomaron y su efectividad. Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un año, contados a partir de una expedición del decreto, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua. Precisa la decisión que, desde ya, se convierte en uno de los golpes más duros del acto tribunal al gobierno. Frente a esta situación, la Corte Constitucional le pidió al gobierno y al Congreso adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira, las cuales ya fueron de presentes en la sentencia T-302 de 2017. Como lo había anticipado semana, la discusión al interior de la sala plena de la Corte Constitucional fue álgida y bastante compleja. En la misma se presentaron tres posiciones muy diversas frente a la ponencia radicada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, lo que refleja claramente en la complejidad de la decisión emitida este martes. Tras derrotar la ponencia que pedía declarar exequible el decreto y en un hecho que muy pocas veces se ha visto, los magistrados de Arapajardo y José Fernando redactaron un nuevo documento conjunto con las posiciones que se presentaron en el audodebate. Frente a esto, las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo y Juan Carlos Cortés presentaron su salvamiento de voto, mientras que los togados Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses pusieron de presente su aclaración de voto, mientras que el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto. Instrumentalización de crisis, el fuerte llamado de la Procuraduría. En el concepto enviado fue la procuradora general Margarita Cabello Blanco, que ha sido clave en la discusión, se advierte que el gobierno estaría instrumentalizando la crisis en el departamento de La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales, hecho por el cual le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto. La jefe del Ministerio Público consideró que, lastimosamente, los hechos que se presentan en La Guajira no son nuevos, hecho por el cual se han emitido varias decisiones. La crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales. Por esto, considera que darle facultades extraordinarias al jefe de Estado no soluciona en nada la situación. En el concepto, se fue más allá y se catalogó de inadmisible la posición del primer mandatario, adquiriendo facultades para tomar decisiones sin consultar al Congreso, evadiendo así cualquier tipo de control.